Ecopetrol rechazó en las últimas horas que, según la empresa, la comunidad impida la continuidad de los trabajos de mantenimiento de vías terciarias en la Lizama por protestas que adelantan desde hace varios días en ese sector rural de Barranca Bermeja. Vladimir Cuadrado Olivella, jefe del Departamento de Mantenimiento de la Gerencia de Mares, así lo expone. Ecopetrol denuncia que el grupo de personas de la comunidad de la Lizama, que desde hace 10 días bloquea el campo de producción, hoy 29 de agosto, impidieron el ingreso de las empresas contratistas encargadas del mantenimiento de vías terciarias. Los trabajos se reanudaron el pasado 24 de agosto en nuevos puntos críticos identificados por la comunidad en la vía que de la vara conduce a los Ramírez y el 25 de agosto, en un trabajo conjunto con la Alcaldía de Barranca Bermeja, se dio inicio al mantenimiento de la vía que conduce de la fortuna al batallón. En estos trabajos se dijo que Ecopetrol apoya al distrito de Barranca Bermeja con retroexcavadora, material de río para el retiro de los fallos, emulsión asfáltica y base granural para preparación de la mezcla requerida para la carpeta. En el último año, Ecopetrol ejecutó inversiones por 4 mil millones de pesos en el mejoramiento de 30 kilómetros de vías terciarias y estudios de geotecnia para la recuperación de las bancas de las vías del área de Lizama. Ratificamos que Ecopetrol cumple con los compromisos acordados con la comunidad como uno de los actores clave en la región para generar condiciones de bienestar y progreso a las comunidades aledañas a sus operaciones. De ese modo, Ecopetrol denuncia que el grupo de personas de la comunidad de la Lizama lleva 10 días bloqueando el campo de producción e impide el ingreso de las empresas contratistas encargadas del mantenimiento de vías terciarias.